El Alcatel 5V ya está disponible de manera oficial en México Así es la marca francesa Alcatel renueva su catálogo en la gama media Nos trae un dispositivo que al parecer es muy interesante y que a varios de ustedes les podría agradar Y en este video te daré a conocer todo acerca de sus características, precio y disponibilidad del mismo Por si estás interesado en adquirir este dispositivo Y pues bueno, podemos observar algunas imágenes de este smartphone El cual va enfocado a la gama media como ya se los comentaba anteriormente Y tiene un acabado así tipo cristal, pero no es cristal obviamente Porque eso está reservado ya a los dispositivos un poquito más caros En esta ocasión tenemos un acabado muy bueno Y que asemeja tener pues más que nada un dispositivo pues algo premium En cuanto al diseño Y bueno, es algo grande ya que tenemos una pantalla de 6,2 pulgadas Con resolución HD+, esperaría Full HD Pero pues Alcatel ha decidido incorporar HD en este dispositivo en lugar de Full HD Tenemos pues lo que viene siendo el aspecto de la imagen 19 novenosa Acoplado al notch que incorporamos en la parte frontal Y tenemos la tecnología IPS como no puede ser de otra manera En las interioridades encontramos un procesador de MediaTek En concreto el Helio P22 Acompañado de 3 GB de RAM Y 32 GB internos ampliables Media en tarjetas micro SD Creo que aquí no podemos negar nada Ya que ese procesador de MediaTek funciona relativamente bien en la gama media No podemos exigir tampoco por el precio en el cual se va a encontrar este dispositivo Y otras cosas que tenemos que rescatar Es que tenemos una batería de 4000 mAh Que la verdad pues se va a dar una autonomía muy buena para este smartphone También tendremos pues acompañando Android 8.1 Oreo Y dos métodos de desbloqueo Así es tenemos el sensor de huellas dactilares ubicado en la parte trasera Y también el desbloqueo facial Gracias a la cámara frontal que encontramos en este dispositivo en el notch Y hablando de las cámaras Pues tenemos que comentarlas Ya que en la parte trasera tendremos una doble cámara de 16 y 2 megapíxeles Que actuarán con el modo bokeh o efecto retrato Como quieras llamarlo Y también pues encontraremos inteligencia artificial Algo que es muy difícil de encontrar en la gama media Y que Alcatel pues lo pone en este dispositivo Y en la parte frontal tendremos una cámara de 13 megapíxeles Que como lo mencionaba anteriormente Servirá como desbloqueo facial Y que tiene muy pero muy buena pinta Ahora si pasemos al detalle del precio Ya que este dispositivo pues estará rondando los 5.300 pesos mexicanos Así es un precio que yo considero adecuado Aunque si hubiera estado pues ahí un poquito por debajo de los 5.000 pesos Sería pues una buena competencia Pero recuerden que Alcatel también suele bajar muy rápido de precio Y este dispositivo pues la verdad es de los más atractivos Que encontramos en su catálogo de productos Este dispositivo estará disponible en lo que viene siendo la operadora Telcel Hasta el momento ya saben que a veces distribuyen casi todas las compañías operadoras Pero en esta ocasión solo tengo datos de Telcel Y pues también lo vas a poder conseguir en las tiendas de Coppel Donde encuentras casi todos los dispositivos de Alcatel Si no es que todos A partir del día 15 de diciembre estará disponible en todo México A lo mejor puede que esté disponible antes en ciertos puntos del país Pero el 15 ya vas a poder ir a las tiendas Y comprar este Alcatel 5V Que llega solamente en el color azul por el momento Posiblemente en algún tiempo llegue el color negro Ya que nada más hay dos colores de este dispositivo Pero el color azul la verdad es que es muy bonito Y le queda muy bien a este Alcatel 5V Así que dime en los comentarios que opinas acerca de este Cama Media Yo la verdad pienso que es un dispositivo pues mayormente equilibrado Esperaría una mejor resolución Y tal vez pues un procesador de Qualcomm Pero tal vez por el precio Pues es lo que nos está ofreciendo Y lo pone a convertir pues en un terreno un tanto difícil Alcatel Pero esperemos que le vaya muy bien Así que espero que te haya gustado este nuevo video Espero que me regaléis un like y suscribas a este canal Yo me despido y nos vemos en un próximo video